Es la esperada reunión entre Rajoy y Pedro Sánchez. Ya saben, no se ven las caras, desde el 23 de diciembre y hoy ha sido el turno de Albert Rivera. Una reunión de hora y media aproximadamente entre el líder de Ciudadanos y el presidente en funciones para hablar de corrupción o del paro, entre otros temas. Pero, ¿ayudan estos encuentros de verdad a despejar el camino hacia un nuevo gobierno? La de hoy ha sido una reunión para poner en común propuestas y medidas. Así lo ha asegurado el líder de Ciudadanos tras su encuentro con Mariano Rajoy. Han hablado de varias cuestiones como crecimiento económico, paro y corrupción. También de la flexibilidad del déficit, asunto en el que están ambos de acuerdo. Pero aunque Ciudadanos reconoce la importancia del Partido Popular en futuros acuerdos, su prioridad en estos momentos es el partido de Pedro Sánchez, el candidato propuesto para intentar formar gobierno. Es el tiempo de Pedro Sánchez porque es que el candidato a la investidura se han celebrado ya dos reuniones de Ciudadanos con el Partido Socialista, va a haber más reuniones y vamos a seguir sentándonos con el partido que quiere presentarse a la investidura y que ha sido propuesto por el rey. Pero eso no quita para que podamos hablar con el Partido Popular y ver cuáles son los puntos en común. Rajoy ha vuelto a insistir en la propuesta que su partido lleva haciendo desde el día después de las elecciones. La gran coalición PP-PSOE-Ciudadanos liderada por el Partido Popular. El presidente en funciones, que ha asegurado que no sería bueno repetir los comicios, no descarta presentarse a la investidura si no lo logra Pedro Sánchez. Cuando en su día le agradecía a su majestad el rey que me hubiera encargado el intentar formar un gobierno y le dije que no tenía votos suficientes para hacerlo, también dije, se lo dije a él y lo dije a la salida, que yo no renunciaba a presentarme a la sesión de investidura más adelante. Ahora yo si me presento a la sesión de investidura es para hacer lo que acabo de decir hoy, que es lo que dije el 21 de diciembre. El mismo documento con cinco grandes pactos que Rajoy ha presentado hoy ante Rivera ha sido ya enviado a Pedro Sánchez. Mañana ambos se reúnen tras más de mes y medio sin verse cara a cara. De momento es esta la reunión que hemos visto, mañana veremos la de Rajoy y Sánchez, aunque Albert Rivera ha dicho que su prioridad es hablar ahora con Pedro Sánchez porque es el rey el que ha denominado, ¿no? Es la primera propuesta del rey. Pues sí, la verdad es que ahora Rajoy ha tomado la iniciativa, ha presentado cinco puntos de acuerdo, que a mí me parece que está muy bien que los presente, pero sí que me parece, me da la sensación de que esto lo tenía, no, pero sirva o no, esto lo tenía que haber hecho inmediatamente después de las elecciones, no ahora que es el turno de Pedro Sánchez. Entonces, de hecho, ha presentado este acuerdo, este documento a Rivera y dice que se lo presenta pero que no busca un acuerdo, que ahora es el turno de Pedro Sánchez. Y como Pedro Sánchez, pues no sé si se querrá reunir o no con él, pues se lo ha mandado hoy para que ya los tenga avanzados y mañana la reunión que mantendrá... No será para que mañana en la reunión vayan con el orden del día. Pero lo normal es que este documento lo presente antes, que luego tampoco, también hay incoherencia por parte de Pedro Sánchez en el sentido de que no quieren ir a Rajoy y de repente ahora le busca... La pregunta que os lanzábamos, ¿ayudan estos encuentros a despejar el camino hacia un nuevo gobierno o en cristiano? ¿Sirven para algo? Vamos a ver, yo, que de estos encuentros vaya a haber un gobierno, ¿no? No, o sea, no tengo la bola mágica. Lo que sí es cierto es que cuando en toda negociación hay cierto enquistamiento y hay cierta fricción entre las partes y de cala a la galería, además, es muy común que esas manifestaciones críticas se manifiesten, estos encuentros en privado y de dos a dos suelen limar asperezas, porque en definitiva estamos en una democracia, estamos en un marco parlamentario en el que no tienen más remedio que estar y estar todos en la misma dirección, que es salvar la economía española. Entonces, yo creo que, vamos a ver, sería mucho peor que no se hablaran. Entonces, el que vayan, cierren la puerta y por lo menos tengas que decir cuatro cosas, además de si llueve o no llueve, yo creo que viene muy bien. Ayudaría, yo estoy de acuerdo en que está bien que se le eliminas perezas, está bien que la gente hable, eso siempre es positivo, pero yo creo que ayudarían más si supiéramos que no hay puntos insalvables. En estos momentos Ciudadanos no puede apoyar a Rajoy mientras esté la iniciativa de Sánchez presente, porque se la da el rey, y segundo, mientras el señor Rajoy no solucione ciertos problemas que tiene en Valencia y en otros muchos sitios con el tema de corrupción. Rivera nunca lo va a hacer. Y el señor Rajoy sabe que él no quiere, que en estos momentos a él esto le viene como muy deprisa, como muy apresurado. Creo que está bien que hablen, pero también es cierto que estas escenificaciones tendrían que haber empezado un poquito antes, porque llevamos ya dos meses. Pero fíjate en Cataluña, en los extremos. Eso es para todos, hay que repartir ese comentario para todos, porque al final es tanto coherencia, decías tú antes Belén, ninguno está poniendo coherencia, ninguno. Ni Rajoy está poniendo coherencia, porque no tiene sentido reunirse con nadie cuando tuviste tu momento y no lo hiciste. Ni coherencia tiene tampoco el tiempo que estamos perdiendo con Sánchez y con Podemos, porque realmente o se apoyan en independentistas, o es que no van a poder sacar las cuentas. Por lo tanto, estamos perdiendo el tiempo también con Sánchez. Entonces, estas reuniones a nivel escenificación, como estamos diciendo, pues vienen bien, pero realmente lo que está habiendo es un segundo nivel de reuniones, que son los equipos negociadores de cada partido político, que son los que se están reuniendo todos los días. ¿Y ahí de verdad se está moviendo algo? Porque ahora tenemos la sensación de que nadie se mueve de la casilla en la que estaba. No, no, no. Hace una semana o dos semanas o un mes. Yo para mí hay un nivel bajísimo en la política española, y sinceramente yo creo, de verdad, que Pedro Sánchez no tiene el nivel que tiene que tener para llegar a un gobierno como corresponde, porque no va a tener apoyos. Podemos está en una situación que, bueno, le viene bien meterse dentro del gobierno que pudiera formar Sánchez, pero le viene de maravilla unas nuevas elecciones, porque se termina de comer al PSOE. Y en el caso del PP, pues bueno, ha dejado pasar la oportunidad, y ahora mismo está esperando a ver qué hace Sánchez. Por mucho que Sánchez fracase, si luego Ciudadanos y PP no tienen un tercer compañero de viaje, y tiene que ser el PSOE, pues es muy difícil. O sea, que o Pedro Sánchez desaparece del PSOE y posibilita que el PSOE apoye al PP y a Ciudadanos, o va a ser muy difícil que esto salga adelante. Por lo tanto, unas nuevas elecciones, pues sería lo lógico. Pero, como estamos viviendo una época de cosas raras, pues no sabemos lo que puede pasar mañana. A ver, quiero decir, en estos momentos el Sánchez tiene la iniciativa, y tiene dos opciones, mirar a Podemos o mirar a Ciudadanos. No, Ciudadanos no la tiene la opción, no la tiene. Tiene la opción de un visto bueno del PP. Es una cuestión de elegir. Lo que está claro es que lo que quieren los varones, con lo poco que me gusta esa palabra, del Partido Socialista, es una cosa muy clara. Que el eje sea Podemos, Ciudadanos y PSOE. Y eso, ya lo han dicho tanto Ciudadanos como Podemos. Eso no va a ocurrir. ¿Por qué no? Pues porque tienen... Es lógico. Estamos hablando no de los grandes acuerdos o de los grandes pactos que tiene que haber para avanzar en un cambio de modelo de país, de modelo de Estado, de modelo social. Estamos hablando de conformar un gobierno. Y a nivel de conformar un gobierno, Ciudadanos y Podemos son, no sé si antitéticos, pero muy, muy, muy distintos y contrapuestos. Hablamos de la cuestión de los copagos. Hablamos de la cuestión de las reformas laborales. Yo lo decidiría, lo único que no coinciden es en la unidad de España, nada más. En lo demás, yo creo que podrían coincidir perfectamente. No coinciden en el déficit, no coinciden en la deuda. Yo creo que esos temas... No coinciden en el deuda. Con todo lo importante que son esos temas que estás enumerando, son temas menores comparados con el primero que tendría que ser, que es el tema de la unidad de España. Yo creo que no es que equivocas. La cuestión de la unidad de España y Podemos coinciden en muchas cosas. No es que coincidan en muchas cosas, es que hay reformas que hay que hacer en España que coincidimos todos. No es que coincida solo Podemos y Ciudadanos. No coincidimos todos. El problema, la raíz, es donde no coincidimos. O sea, yo no veo y no me gustaría ver un gobierno de España que permite que el independentismo gane terreno. No veo un gobierno de España que no tenga claro que esto es un país. A ver, mira, la cuestión es muy sencilla. Si fuera esa la cuestión, Ciudadanos y Podemos están de acuerdo en la unidad de España. La cuestión es el modelo de país. Y yo creo que centrar la cosa, cuando estamos en una situación de emergencia social, centrar la cosa en cómo se articula... Mira, esto de la emergencia social, es que esto de la emergencia social... No, o sea, la emergencia social con un tercio de la población en riesgo de exclusión y de pobreza... Mira, la emergencia social se soluciona si en España tenemos claro que tenemos que tirar todos para el mismo lado. Perdona, perdona. Si aquí van unos pueblos y otros para otros, entonces ya que se vayan a toda la gente. Durante cuatro años hemos tirado en un lado muy claro. Pues oye, perdona, sí. O sea, perdona, sí. Sí, 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 de supuesto. Pero es que hay más cosas que la emergencia social. Hay mucha gente que lo está pasando mal. Hay mucha gente, no solamente la emergencia social que dice esto. La emergencia social es la gente que lo está pasando mal. La emergencia social puede ser una persona que no tenga 300 euros para pasar el mes, como también los empresarios que tienen que estar luchando contra una situación que no se la merecen tampoco. Esa es la cuestión. Muchas cosas están pasando. Pero el intentar camuflar eso, el intentar camuflar eso, como estás haciendo... Pero ¿camuflar de qué? Oye, perdona, no te he interrumpido. Vamos a escuchar. ¿No te he interrumpido? ¿Camuflar el qué? Yo no estoy pensando nada. Detrás de la cuestión de la unidad de España, como si ese fuera el debate central, cuando hay un tercio de la población en riesgo de pobreza y de exclusión social, me parece un argumento demagógico. Bueno, vamos a volver al tema de atrás. Me parece que no ayuda a ninguna parte para arreglar problemas. Lorien, yo me siento en esta mesa porque quiero estar en Aragón Televisión. Si yo no tengo claro que quiero estar en Aragón Televisión, yo en esta mesa no me siento. Entonces, en España tenemos que hacer lo mismo. Primero tenemos que tener claro si queremos estar en España. Y si no queremos estar en España, que cada uno se busque la vida. Pero no enredemos y no perdamos el tiempo. Que nos están haciendo perder el tiempo a todos. No solamente al PP, al PSOE o a Podemos. A todos nos están haciendo perder el tiempo. Me parece alucinante. Ni alucinante ni nada. Es tener las ideas claras. No te estoy interrumpiendo. Me parece que este grado de agresividad me está demostrando que esto es... O sea, sistemáticamente, cuando estamos hablando de problemas reales, cortina de humo. El grado... Vamos a pensar. El grado de agresividad lo marcáis vosotros hace tiempo ya. No te preocupes. ¿Te he dejado hablar? No. ¿Te he dejado hablar? No he intentado contarte en ningún momento el respeto. No, no, no. No es una cuestión de grado de agresividad. Es una cuestión de grado de calidad de ideas. A ver, por favor, por educación y por respeto nos callamos. Lorien, te toca. Bien. Yo solamente entiendo que hay un debate. Que es qué se puede hacer ahora y qué hace falta para el futuro. Son las dos cuestiones fundamentales. ¿De acuerdo? O sea, la cuestión de qué hace falta ahora es si estamos pensando en que lo que nos han impuesto durante los últimos cuatro o seis años, desde aquel 2010 en el que Zapatero renunció al estado de bienestar, a las pensiones tal como las conocíamos, en el que anunció su reforma laboral, etcétera, etcétera. Si seguimos por ese camino o no seguimos por ese camino. Para mí es muy sencillo. Y yo creo que para la gente también. Más adelante tendremos que hablar de muchas otras cosas, que todo el mundo sabe de qué cosas se tienen que hablar. Y ojo, el tema de demonizar a alguien porque tenga una opción, ya no solamente respecto a la cuestión del modelo de Estado, sino sobre la deuda, sobre el déficit, sobre la reforma laboral, etcétera, me parece que imposibilita o dificulta muchísimo el diálogo que hace falta establecer. Luis Ignacio. Mira, Lorien, de verdad, no digo que seas tú el que hagas el discurso populista, ¿vale? Voy a decir que el discurso populista en general, ¿vale? Yo ya lo tengo muy visto. Lo tengo visto en toda Latinoamérica. Y ha hecho un daño tremendo a Latinoamérica. Entonces, a mí, ese discurso populista aquí en España es lo que menos necesita España ahora mismo. Lo que menos. Dicho esto, insisto, y no lo digo por ti, no te estoy diciendo por ti, lo estoy diciendo en general, dicho esto, los problemas sociales de la gente, todos, todos, los de todas las personas españolas, todos, se solucionan con ideas claras, se solucionan con unidad, se solucionan tirando del carro para el mismo lado. No puede haber un gobierno en España que en lugar de pensar en España, esté pensando en cuatro o cinco modelos diferentes de España. No se puede, por mucho que queramos. Y la única manera de que esto funcione, que la confianza se instale en la sociedad, que se instale en el mercado, y que podamos ir mejor como país en todos los aspectos, es teniendo claro hacia dónde vamos. Entonces, estamos haciendo un daño tremendo a la imagen de España. Escucha, y me da igual el color político, porque si eso lo hubiera hecho el PP, estaría diciendo lo mismo. El problema es que no nos aclaramos. Y ese es el gran lío que tenemos montado ahora mismo. Yo creo que al margen de modelos políticos, en esta cuestión de los pactos, habría que hablar cuántos PSOE hay y cuántos Podemos. Y cuántas facciones de Podemos les daría igual dejar de lado el referéndum en aras de un acuerdo. Y cuánta gente del PSOE estaría dispuesta a un pacto, o bien con el PP o bien con Podemos. Entonces, yo pienso que estamos en una situación en la que los partidos no tienen una postura unitaria. Lo estamos viendo, de hecho, Pedro Sánchez ha dicho, me parece que es el 28, yo no sé si está convocado o lo quiere convocar. Es una consulta a la militancia para ver qué hacen con los pactos. Y yo me imagino que en Podemos igual hay gente que está en contra del referéndum, Bueno, por lo menos le daría igual el referéndum. Pero claro, está Podemos-Cataluña que ayer ya lo ha exigido como condición irrenunciable el referéndum. Mientras tanto, Ciudadanos hoy ha dicho que por escrito se debe de incluir que no debe de haber referéndum en el acuerdo. Entonces estamos dando vueltas... Si os dais cuenta, tanto el documento que ha presentado Sánchez, que lo presentó el lunes, y el documento que hemos visto hoy de Rajoy, ellos lo dicen con los cinco grandes puntos. Y coinciden en todo, porque incluso sorprendió el documento del PSOE en la rebaja que había hecho del federalismo y que no nombró a Cataluña. En la rueda de prensa incluso los periodistas catalanes estuvieron insistiendo en que por qué no había nombrado a Cataluña. Porque quieren pasar, porque, vamos a ver, en una negociación lo que tenemos que buscar son los puntos que nos unen. Todo lo que nos une. Y dejar para el final todo lo que... ...de cada partido, las que están ahí moviendo las cartas y jugando la partida de ajedrez. Bueno, pues aquí dejamos este debate. Ya saben, estamos pendientes, estaremos pendientes mañana a las cinco de esa gran reunión entre el presidente del Gobierno en Funciones y Pedro Sánchez. Y una cosa muy importante, cualquiera de ustedes nos puede dar su opinión, lo pueden hacer a través de Twitter con el hashtag debate S-I-M-L. ¡Qué malo hago! Bueno, vamos a seguir...